Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Hola como están, mi nombre es David El día de hoy nos encontramos en la glorieta de la estación del CID o de la ruta troncal en la vía rápida poniente El día de hoy pues Tijuana Innovadora se encargó de realizar un evento Este evento es gracias a la conmemoración del día del árbol y el 130 aniversario de Tijuana Exactamente 130 son los árboles que se van a plantar el día de hoy para el reverdecimiento de la ciudad Entonces pues acompañen un momento para ir a visitar y hacerle unas distintas preguntas a los voluntarios de este evento para conocer un poco más Mucho gusto, ¿cuál es tu nombre? Hola, mucho gusto, me llamo Gisareli Me llamo Gisareli ¿Nos puedes explicar qué es lo que se está tratando de hacer en este día? Venimos varios de voluntarios para poder plantar árboles Crear más áreas verdes aquí en Tijuana Estamos plantando 130 árboles ¿Qué opinas sobre lo que está realizando Tijuana Innovadora en beneficio de nuestra ciudad? Pues me parece muy bien porque nos hace tomar conciencia Pues yo creo que está muy bien porque pues hay mucho baldío que no sirve para nada y qué mejor que utilizarlo para plantar árboles Nos encontramos con el ingeniero Hernando Durán Quien es pues director del área de Tijuana Verde Una de las tantas esferas de Tijuana Innovadora Entonces, ingeniero, ¿nos podría platicar un poco sobre la esfera de Tijuana Verde? Tijuana Verde es la esfera que se encarga de buscar alternativas de sustentabilidad en la región Tijuana y San Diego también No solamente aquí Tijuana, Tijuana y San Diego para tener una mejor calidad de vida a los que vivimos aquí Estamos nosotros haciendo otras cosas Estamos, por ejemplo, en las universidades promoviendo a los muchachos para crear proyectos ambientales Y de manera personal, ¿qué es lo que usted opina en este momento de la acción que se está realizando en estos momentos? Tijuana Innovadora, estamos involucrando a la sociedad civil, al gobierno, a todos estamos involucrando Porque es una responsabilidad de todos Todos hay que poner su parte Nosotros estamos adoptando prácticamente esta gasa Vamos a adoptar también la siguiente Y queremos que esto sea pues un área verde No necesariamente un parque, sino un área verde Donde la gente pueda, se pueda apreciar Se pueda ver bonita la ciudad No tenemos muchas áreas verdes, pues hay que crearlas ¿Y qué necesitamos? Necesitamos trabajo, necesitamos dedicación, necesitamos empeño, necesitamos cuidar las plantitas Esa fue una parte importante de lo que hablamos sobre Tijuana Innovadora Que se crea una unión entre la ciudadanía y las demás empresas y organizaciones Entonces pues, acompáñenos, seguimos en recorrido, muchas gracias Sí, 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 ahorita necesitamos que hagan un hoyo aquí porque no veo Pues yo lo hago, ya que yo lo hago A ver, traigan una, aquí una pala A ver, traes una pala Y el pico, y el pico también, y el pico también, y una vez Ya aquí me quedé Y el que llegue aquí, trabaja Realizamos una invitación abierta a todos ustedes, nuestra ciudadanía tijuanense Para que vengan y sean parte del voluntariado de Tijuana Innovadora En este momento nos encontramos con don José Galicot, presidente de Tijuana Innovadora ¿Nos podría decir qué es lo que se está realizando el día de hoy? ¿El por qué y para qué? Bueno, Tijuana cumple 130 años Hemos decidido regalarle lo que más necesita Tijuana Lo que más necesita Tijuana es el verde Aquí estamos sembrando 130 árboles Un árbol por cada año Felicidades Tijuana Tijuana Innovadora está aquí presente Haciendo un esfuerzo armonioso con la naturaleza Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Nada más recordándoles Tijuana Innovadora se dio cuenta que no existían demasiadas áreas verdes Para hacer de Tijuana una mejor ciudad Por esta razón decidieron seguir plantando Hasta el día de hoy Llevamos alrededor de 40 mil árboles Y con más 230 árboles que se plantaron el día de hoy Entonces les recuerdo a Arely Matías detrás de la cámara Y David Osorio con ustedes frente a ella Y hasta aquí la acción de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!